Buenas noches, terminó la historia. Genaro García Luna se quedará en una cárcel de Estados Unidos. Hoy fue sentenciado a 38 años de prisión. Dos horas antes del inicio de la audiencia, la familia y la defensa de Genaro García Luna llegaron a la cita definitiva. Nunca durante todo el juicio se detuvieron a dar una declaración, mucho menos hoy, cuando había un puñado de al menos 20 personas preparadas para espetarles lo que fue. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Sigues tú, Felipe Tanderón! ¡Es culpable! ¡Es culpable! Puertas adentro donde las cámaras ya no entran, la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Federal se desahogó en poco más de una hora. Y todos hablaron, la defensa, el acusado, la fiscal y el juez. Genaro García Luna apareció como se dijo, vestido de traje azul y corbata vino, con el cabello completamente cano y el corte raso propio de un policía. Su apariencia física es prácticamente la misma. De febrero de 2023, cuando se presentó por última vez ante un tribunal. El abogado César de Castro, su defensor, fue el primero en tomar la palabra. Y sí, defendió de pie la sentencia mínima para su cliente. 20 años de cárcel son suficientes para un hombre que lo ha perdido todo, le dijo al juez. Luego García Luna tomó la palabra. Es la primera vez que hablo públicamente de mi caso. Refrendo a mi familia y a mi país que yo no cometí esos crímenes. Como en la última carta que envió al juez Brian Cogan, la de ayer, él insistió en su inocencia y habló de valores, de su familia. Nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad. Le solicito respetuosamente me permita regresar con mi familia. Pero la defensa que Genaro García hizo de su propia persona fue la confirmación de la sentencia para el juez Cogan, quien en 15 minutos reflexionó sobre la doble vida que asegura tiene García Luna. Usted tiene una doble vida, podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma del chapo. Cogan se adentró a lo que podría decirse es su conocimiento de las mentes criminales que han pasado por la corte, de sus laberintos. Pueden vestir con elegancia, son articulados, educados, pero eso no implica que al mismo tiempo puedan cometer crímenes horribles, dijo el juez. No lo voy a sentenciar de por vida, le dejaré un poco de luz al final del túnel. Remató Cogan para luego ir a la aritmética del futuro. La sentencia, 460 meses de prisión o poco más de 38 años, además del pago de dos millones de dólares. La familia se fue como llegó, sin pronunciar una sola palabra y entre gritos de parte de los mismos contrarios que los recibieron. Su abogado, el hombre que no convenció al jurado, dijo que la fiscalía quería una prisión de por vida y no la obtuvieron, como si se tratara de una victoria. 38 años de cárcel no es una cadena perpetua, pero para un hombre de 56, suena al resto de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!